En la primera recepción más importante de los Intocables, un saludo especial y además singular al compadre Florilán Flores, a la comadre Petrona Ordóñez de Flores, gestión 2020, un Intocable en el Cielo, por ti Juan Carlos Flores, 25 años de historia. ¡Intocable es una estrella en el cielo! Tenemos hoy una gran cartelera, realmente los Intocables están haciendo sentir, arrancando ya este 2020, hay una linda cartelera por delante. 25 años de historia, 25 años de folclore y cultura, los Intocables ya ingresado con letras de oro a la festividad del señor Jesús del Gran Poder. Además, en un año singular y significativo, porque este año vamos a estrenar el título de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, de la festividad del señor Jesús del Gran Poder. Ya vemos, ingresando a las chorritas guías. Bien, queremos saludar a las chorritas guías, para Karen, Géven, Daniela, Camila y Gabriela, ingresando con plazo de palabra para demostrar que la balenada es boliviana Juan Carlos. Exactamente, esa coreografía de lujo, esa coreografía que caracteriza a los Intocables en el Gran Poder, hoy reflejada en las perezas, en esa portada, en la imagen de la paternidad. Además, la comandante y al mismo tiempo, las hermosas guías, luciendo los hermosos colores de los Intocables. Ahí está nuestra hermana, Melanie Ábalos. Melanie, bienvenida a la comandante. Además, por supuesto, las guías, Karen, Géven, Daniela, Camila y Gabriela, que le parece genial, realmente impresionante. Para Juego, ¿verdad? Sensacional la presentación. Además, esto es una característica al estilo propio de los Intocables. Para desigualdar también lo que, ahí están los presidentes honorarios, por favor. En su marcha, veremos, señor Alexander Barriar, para los compañeros normales, presidentes honorarios, Walter Naukara, Jardín Juárez de Naukara, además también, para todos los que les forman parte, los verdaderos Intocables, ingresando para matar a Casalviento, para hacer sentir la presencia de todas las damas de la tropa. Están ingresando las damas, y posteriormente ingresan la tropa de varones, los señores morenos, también con su comandante, con sus guías, y luego, se instala la fiesta, porque hoy, cuando adentro de todos, vamos a la cartagena, ¿no? Exactamente, Marco, y al mismo tiempo, después de celebrar la misa, ese contacto espiritual con Dios, inspiración, por supuesto, para la desigualdad del señor, Jesús de gran poder, se viene en la grama de la tropa, en la cual estamos viendo, definitivamente, haciendo, pero haciendo, este todo a lo largo del recorrido. Un abrazo para los miembros de la Ciudad de Conjuntos Folclóricos del Gran Poder, ahí están correctamente uniformados, prácticamente estrenándose, en sus nuevas funciones, les deseamos todo lo mejor para ellos, a la cabeza de Don Regén Iva, y todos quienes son también parte importante de la Ciudad de Conjuntos Folclóricos del Gran Poder, ¡20-20! Y por supuesto, queremos dar también anticipadamente, las buenas tardes y la bienvenida a los jugadores de la Ciudad de Conjuntos Folclóricos del Gran Poder, se le va a ser compañeros de la Ciudad de Conjuntos Folclóricos del Gran Poder, y a Nicolás, el jugador de Santa Antimani, Gerardo Yucra, Guadalupe Gailana, Proidadores de Conjuntos Folclóricos del Gran Poder, Abel de Quintalla, Abel de la Navidad de la Puntalla, Abel de los Morales, Asiante, Señor Proidier, y la Señora Cartierera, Juan Emilio, Están, Sagradas de la Ciudad de Conjuntos Folclóricos! ¡25 años! ¿Qué dicen los 25 años? 25 años de historia, ocurrió mucho tiempo debajo del puente, y en todo esto, en todos los años, ¡Gracias! 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 ¡Ven por aquí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!